¿Cuál es el tema ahorita? Que para tener un peritaje completo de los daños que se hayan ocasionado, en este momento hay unas cosas en las que no podemos avanzar porque necesitamos recabar las pruebas y no podemos borrar las evidencias que se tendrán que presentar ante Fiscalía y hasta una vez que no se recaben todas las evidencias, no podemos intervenir, sobre todo en la zona cero. Desde luego que va a haber un retraso, digo, así hay que decirlo, desde luego que va a haber un retraso, pero sí decirles que desde el momento en que se inició a trabajar no ha habido pausas, digo, no es un tema menor, no es un tema menor, un puente de más de 100 toneladas, digo, las que se le retiraron, aparte de las que se le retiraron, de 120 toneladas que se le retiraron, no es un tema menor, digo, es un puente con un método constructivo sobre una norma de 1987, con métodos constructivos diferentes a los que tenemos actualmente, ahora son muy diferentes los métodos constructivos que se usan con el acero y bueno, pues esperaremos hasta que se recaben todas las evidencias para la investigación, para los peritajes y una vez que se nos informe por parte de Fiscalía, pues que se ha terminado de recabar las evidencias, entonces tendremos primero que hacer toda la limpieza para poder realizar un análisis más, pues ahora sí, más exhaustivo. Lo que nos digan los peritos, lo que nos digan los peritos y los expertos, eso es lo que vamos a hacer, pero nunca tomar una decisión ¿Por qué se va a poner denuncia si la empresa se supone que está de acuerdo en pagar los daños? No, bueno, porque independientemente de eso, se tiene que poner ¿A quién denuncian los peritos? No, nosotros lo que vamos a hacer es por el tema del puente por el tema del puente, pues el tema de lo que son los daños eso es lo que nosotros tenemos que hacer